Pero viajar, esto me tiene que servir para algo Así que voy a echarme todo a la derecha que pueda Porque esto tiene que servir para algo No puede estar para nada O tal vez sí Oh, bueno, oye Accidentalmente he aterrizado aquí Así que por qué no, otro mai mai Y hay hadas aquí, ¿dónde me metió? Hola, dame un abrazo Que me falta medio corazón Voy a ver A lo mejor tiene que ir hacia el lado contrario Después de la ranura No, no hay posibilidad A lo mejor solo puedo llegar a esta parte del río Después de meterme por esa grieta Así que voy a mirar a ver qué puede haber Pero esto es el templo Esto es el templo al que tengo que ir Wow, esto tiene lava Esto no tiene mucha pinta de templo de hielo Esto era el templo de hielo originalmente Pero me parece que no va a ser el templo de hielo en este juego No sé muy bien por qué Me lo indica A lo mejor que hay un volcán en erupción dentro No va a haber templo de hielo en este juego Que extraño Pero bueno Tampoco es que sea una gran desgracia Cuantas menos cosas con mecánica de hielo Oye Hola ¿Cómo te va? Oye Dejad de abusar de la pobre tortuga que no se ha hecho nada Míralos De verdad Están aquí las tortugas ninja Que se han encontrado en una tortuga normal Y pues eso Abusan de ella Está un poco feo, tíos Antes molabais Desde que se acabaron los años 90 Habéis bajado mucho la calidad de vuestras series ¿Qué miedo he pasado? Estaba yendo a ver a mi mamá Cuando de repente Han aparecido unos monstruos muy malos Que no me dejaban pasar Muchas gracias por ayudarme señor Y estoy Estoy muy 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 defraudado ¿Me voy volando? ¿Me voy volando? ¿Con mi mamá? Antes de que vengan más bichos de esos Guau Menos Si 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 Levanta el vuelo Si levanta el vuelo La tortuga me Me cago aquí mismo En los pantalones Y tenemos que cortar el live stream Porque eso sí que hubiera sido inesperado De repente el Sainz ahora sí Y levanta el vuelo Pero no Vale, afortunadamente no Hemos esquivado una bala Pero esto no me está sirviendo para nada ¿Verdad? No tenía que venir aquí A lo mejor desde el río Hola ¿Roca tortuga va a ser el lago? Aquí hay muchas tortugas Roca tortuga es el lago Y no el templo A lo mejor como la montaña está nevada Ahora el templo de hielo Lo han movido a la montaña a la muerte Y roca tortuga Va a ser en el agua Porque aquí hay muchas tortugas Muchísimas gracias Aunque Hay dos tortuguitos Que aún no han regresado Tengo que Tengo que encontrar a los chiquillos De la mamá tortuga Ah, ¿por qué no? Hombre, tenía que hacer unas compras Pero supongo que tengo tiempo Y Encontrar a las tortugas Va a ser para crear alguna plataforma O algo Para poder ir a alguna parte ¿No? Oye, dejarme subir Porque esto Son un camino Las tortugas Pero descarado Ah, pues si las encuentro Te lo digo Voy a buscar por aquí Por el río Pero no tengo muchas esperanzas Tierra firme Por fin Dios Les han metido el turbo A los cangrejos aquí Voy a golismear un poco Porque todas estas zonas Me las he saltado Un montón Uh, y hay más Que además Seguro que va a haber Maimai Ya digo A montones Que conseguir Oye No te rebeles Maimai Te toca sacrificio Se acabaron tus días De vagar por ahí Libremente en el mundo Las tortugas Imagino que evidentemente Tendrán que estar en algún sitio Con agua Pero no tiene por qué Ser a lo mejor el lago Así que deberían buscar por aquí Tal vez en el río de los Zora Haya tortugas también Aunque no sé cómo conectan Una cosa con la otra Ah Bueno Por lo menos Algo habrá por aquí Ah, bueno No voy a coger el hada Porque me lo estoy guardando Para comprar una Una Abeja de estas Doradas Me llevará a algún sitio Secreto esto Uh, vaya que sí ¡Ja! Otro Maimai Ha merecido la pena Tenemos que acabar con todos En un tiempo razonable Pero por aquí no veo ninguna tortuga Así que Voy a volver al lago Voy a Golismear un poco más Pero si no encuentro las tortugas Así Rápido Más o menos Pasaré de la Submisión esta Que ni siquiera sabía Que existía Y A lo mejor está dentro de la propia roca tortuga Pero no lo sé Y volveré al mundo real Viajaré a Espérate ¿Puedo? ¿Puedo llamar a la escoba aquí? ¿No? Anda Pues voy al pueblo de los bandidos Voy a comprar Voy a comprar la Así que la culpa de todos mis problemas Tiene ese tipo llamado Yuga ¿No? Hoy creo que voy a seguir volando Con todas mis fuerzas Agárrate fuerte No te vas a caer No Que la escoba vuela sola No me intentes vender la moto Oye Tú eres Anda Tiene nuevos adeptos Se está extendiendo Se está extendiendo El La tontería esta De la religión pecadora esta Míralo Tú fue el con el que hablé antes ¿Verdad? En no sé qué sitio Y ahora has venido para acá Ay Me he vuelto a aborder la lengua Soy el ama de llaves De nuestro amado líder espiritual Madre mía Se están empezando a organizar Además en escalafones Estamos perdidos Se va a extender esto Y va a ser imparable Dicen que lo que hago también Es un trabajo importante Además cumplico las órdenes Del jefe fundamental Para ser una buena ama de llaves Más te van a hacer nada raro Y lárgate de aquí ahora mismo Sí, sí, sí Lo que tú digas ¿Y tú? ¿Quién eres? No me recuerdo Esta máscara si te la pones Será como si fueras un monstruo ¿No crees que es una idea genial? Porque lo es Es la idea perfecta Gracias al máscara He podido sobrevivir En este pueblo tan peligroso ¿Cómo que es una mala idea? Retíralo ahora mismo Tú también deberías unirte a los monstruos Solo así conseguirás salvarte Tal vez puedo clavar la espada Y terminar ya con esto una vez ¿Lo has entendido? A ver, una propuesta de futuro Pensad en un día Porque esto está muy de moda En las sectas últimamente Cogéis un día Cuanto antes mejor Y hacéis un sacrificio en grupo Y hacéis un suicidio grupal Ya verás qué risa Seguro que vais al Valhalla O al cielo del negapato O lo que quiera ser Que tengáis en vuestra religión inventada Porque así por lo menos Nos libramos de vuestra presencia ¿No? ¿Qué os parece la idea? ¿Estupendo? Claro que sí Este ya hablé originalmente con él Así que no me voy a decir nada nuevo Y si podéis llevaros a los tontos del escudo Con vosotros Les convencéis para que sea una vuestra secta mejor Qué asco de tíos Paso de ellos Quiero ir a la tienda Que casualmente creo que estaba delante suyo Y no ha entrado Y a este tío Cuenta básicamente como si tuviera Tiene una bolsa en la cabeza Prácticamente está metido en la secta ya ¿No? Tú debes ser Cuenta como máscara eso ¿No? Todo esto son rumores Pero al parecer hay una ladrona que sabe Donde escondió el botín el jefe No, si ya he ido Ya la tengo y todo Dicen que la ha metido en una celda Para que no se lo cuente a nadie Si los rumores son ciertos Dudo que pueda salir en toda su vida Hay cosas en el mundo Que más vale no saber Como dice la canción Saber demasiado siempre es peligroso Tú eras la segunda estrofa de la canción Y no me acordaba de ti Pero me apetece mucho este objeto La abeja dorada ¿Cuánto? ¡Hala! Te lo negocio, mil Anda y bestia ¿Cuánto cuestan el resto de cosas por curiosidad? ¿77 rupias? No, no Demasiado claro de todas formas Puedo conseguir hadas gratis No me estás convenciendo ¿Abeja? 88 rupias Nada, pero tío ¿Qué tío más animal? Oh tú No tienes competencia en este mundo ¿Cómo se nota? Ponemos los precios que nos apetece Nada más que aprovecharse del consumidor Voy a presentar una queja Que lo sepas Que tengo contactos en el ayuntamiento Pues supongo que debería ir a la roca tortuga Pero supongo que tendré que viajar Uh, desde el mundo real Para poder llegar Espero que no me haga falta ningún otro objeto extraño Intentar ¿Por qué no? Una vez más Por los viejos tiempos Intentar conseguir La abeja dorada Ha sido más Frustrante de lo que pensaba Pero Hay una cosa La abeja dorada Te la puedes encontrar por el mundo Al azar Así que a lo mejor Puede que la encuentre de casualidad Y no me dé cuenta de que la haya encontrado Y no la acabé cogiendo La del medio Estupendo Esta de aquí Magnífico Y la de delante Casi He perdido rupias Estoy orgulloso Nah, estaba en la otra punta Eh, esto es al azar Solo quería A lo mejor podía Me podía tocar alguna de 300 Y sacar algo de dinero Vanas esperanzas Siempre podría intentar farmear El minijuego este En plan guardando Y volviendo a cargar Y algo así Para conseguir 9.999 rupias Pero es que va a ser un poco Largo de más Así que Ya veremos Porque la abeja dorada Algo me tiene que dar Costando mil millones de trillones Se ha inventado el número Sobre la marcha Tiene que darme algo bueno El tío este de la abeja A ver Una cosa más Antes de ir al siguiente templo Porque es un poco pronto Hemos El templo anterior Ha durado bastante poco Y me entusiasma La idea de perder el tiempo Por aquí Por el mundo Un montón ¿Tú eres el adivino? Eh, eres el adivino En plan maligno No te he visitado nunca todavía Y hay muchas cosas Que aún no he visto Míralo De verdad La secta de las máscaras Está empezando a ser inquietante Bichanzín no solo es guapo Sino que además Sus adivinaciones Siempre dan el clavo Ay, pichurri mía No digas eso Que me vas a sacar los colores Además está diciendo algo obvio Mis predicciones Son las más precisas De todo el mundo Guajajaja Pues claro, mi amorcito Oye, ni se te ocurra Meterte con las predicciones De mi churri Que te pego con la escoba La bruja alternativa Sí que le pidió Le ha pedido Salir al tío de Al tío este Y si me pongo las gafas Me haces un descuento O algo No, no es que vaya No es que quiera que me adivines El futuro realmente Pero a ver qué me dices Mis padres de viviente Pueden ayudarte a conocer tu futuro Por 20 rupias Puedo ayudarte a Anda, es que te den A lo mejor Crees que sabes Lo que te espera La juventud es muy osada Así que por mí es lo que te Sí, ya Pensaba hacerlo De todas formas He venido No sé Porque era nuevo Y tal Digo, a lo mejor Al ser la primera vez Que le visito Me da algún objeto Me dice alguna cosa Pero no Si me vas a decir Una predicción De estas Patrañas Me vas a decir Tus patrañas Pues tampoco me interesa ¿Sabes? Una cosa exagerada Y ahora a levantar piedra Uh, hola Me quedan ya dos Con la tontería O sea que El próximo objeto Lo podré mejorar Dentro de poco Lo cual tampoco está de más ¿Cuántos maimais Me faltan En esta zona? Tres solamente Esa abeja era normal O sea que Por esta zona No voy a poder buscar Mucho más Tengo que ir Definitivamente A la zona esta Donde hay 10 Esa va a ser Esa va a ser La zona buena Para encontrar Maimais a casco porro Pero por esta zona Dudo mucho Que los vaya a encontrar Supongo que estarán Razonablemente Bien escondidos Au Y Una cosa Au Como el mundo este Del orule Tiene unos cuantos Agujerillos Donde solía estar El río Faltan cosas ¿No? Porque falta alguna Zona ¿Verdad? Porque el cementerio No lo veo ¿Eh? O estaba No El cementerio Siempre ha estado Encima del castillo Pero está En una zona A la que no puedo Acceder O sea que Debería cambiar Debería cambiar De dimensión Y si no recuerdo mal Tiene que haber un cambio Por aquí cerca Da igual Puedo volar Puedo volar El problema De poder volar Es que me van a No sabes a donde ir Has visitado ya el vidente He visitado el vidente Precisamente Acabo de ir Siempre ha estado con sus peticiones Que te lo has creído Me voy a gastar yo el dinero En el vidente En el vidente Yo soy de la creencia De que Tu propio destino Te lo forjas tú mismo Y Todas las patrañas estas De lectura de cartas Y todas las historias estas No me interesan Lo más mínimo Así que Veste a vender la moto a otro Yo Voy a Por cierto ¿Cuántos maimais puede haber por aquí? Siete En el mundo real Me faltan más maimais Que en el mundo Oscuro y tenebroso O sea que Por aquí hay más posibilidades De encontrar maimais Ya digo Ya que me faltan dos Si pudiera mejorar otro objeto Antes de entrar al templo Pues Estaría bien y todo Pero quiero Volar otra vez Por cierto Casa de la bruja No El santuario Tengo que ver si puedo viajar Entre dimensiones por aquí Porque había una pieza de corazón Creo Que estaba a la vista Esa espada que llevas No es la espada maestra Cuando estás sano y la usas Sale un rayo Aunque entonces ya no es una espada Las espadas no sueltan rayos ¿Cómo lo ves? Si quiera ¿Cómo ves lo que estoy haciendo? Y ya digo Métete en tu vida Qué gente macho No tienen nada que hacer Están ahí encerrados Y claro Tienen que meterse en la vida De los demás En el santuario Creo que no había nada Pero por aquí Por el lado Había una pieza de corazón Había esto Y un mamai Y un... ¿Cómo se llame? Pero para viajar Hasta aquí Tendré que entrar Al mundo oscuro Seguro Hola Perdona Adampe Que te iba a pegar Vaya Si eres el joven Link ¿Qué me dices? ¿Que has encontrado A mi señal de aceres? Sí Tal vez Ya sabía yo Que regresaría Con nosotros Ana y salve ¿Cuándo dices Que volverá? No lo sé Realmente no lo sé Cuando la echen De la casa De gran hermano Supongo ¿Que no lo sabes? Bueno Lo importante Es que esté bien Muchísimas gracias Por tu ayuda Así que tómate un descanso O algo Porque no tienes A nadie que te vigile Necesito Entrar en el mundo oscuro Pero necesito Un portal De estos misteriosos Y... Por aquí No me suena Ninguno Ahí no Tiene que estar En esta zona Pequeña de aquí Tiene que estar Por aquí Mirando el mapa Los límites De... Del mundo Mundo oscuro Aquí son pequeños Pequeños O sea Que tiene que estar En el santuario A lo mejor Dentro del santuario Puede haber El único que he visto Por aquí Es este De aquí arriba Pero este de aquí arriba No puedo acceder a él De ninguna de las maneras Oye Si algo así te caes Porque me vendría bien A lo mejor Bajo tierra A ver ¿Tenéis algún portal O algún... Míralo Si es que no falla De hecho creo que Este fue el primero Por el que tuve que enterar ¿No? ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has visto haceres? Así que sigue viva Doy gracias a los dioses Por mí Por si aún sigue viva Estoy seguro Que podré volver A reunirme con ella Gracias Lin ¿Pero cómo lo has conseguido? Magia básicamente Mira Nada por aquí Nada por allá Te abandono Está un poco oscuro Mira ya que estoy Puedo probar el cetro Hola sacerdote alternativo Perdona No sabía que estabas aquí Si quieres la apago ¿Te molesta la luz? ¿Eso es una luz? Vaya Hace unos tres años Que no brillaba una luz Aquí en el santuario Se te gastó El mechero Si te interesa Tengo un mechero Que no se gasta nunca Te lo puedo prestar El mundo se derrumbe La gente ha dejado De creer en los dioses Hace ya mucho Que no viene nadie por aquí Me temo que este pueblo Está llegando a su fin Fantástico Y acabo de crear fuego Tampoco No te A lo mejor Eso tendría que llamar Más la atención La gente ha perdido La fe en los dioses Estoy desolado ¿Qué clase de templo tienes? Tío Esto está un poco Hecho mierda No te ofendas Pero es la verdad Uy Ese cofre es grande Y grande es igual a bueno Ups Las rupias me las voy a llevar No sé si son las ofrendas O algo Pero ahora son para mí Pero necesito Encontrar la forma De llegar aquí arriba Ups Bien Pensaba que me responería En el puente No sé por qué Estúpidas piedras Tiene que haber Alguna manera No me hice nada nuevo ¿Cómo demonios Puedo subir? Tiene que haber Alguna pared De madera O algo ¿Por qué no sé Meterme a los puentes? Anda Por cierto También El centro de fuego También actúa Como linterna Tiene que haber Algo de madera Lo que me pueda agarrar Y meterme En alguna pared O algo Porque ese cofre Me interesa Bastante Bastante A lo mejor Tengo que caer Desde arriba En algún sitio Para poder Coger ese cofre Oh mierda Din 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 Héroe Link El suelo Que pisas Fue una vez Sagrado Ahora está Tal y como puedes ver Pero no lejos De ahí Descansa Algo que te ayudará En tu viaje Búscalo Por favor Soy Hilda De Lorule Din 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 Ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya lo sabía No hace falta Me poner el mensaje De bienvenida Cada vez No me acostumbraré Nunca jamás Así que Uh Iba a decir A levantar piedras A ver si hay algún agujero Para poderse caer Al templo de abajo Porque ese objeto Puede ser No me ha dicho Que haya ningún templo Me ha dicho además Que hay algún objeto Interesante Así que Puede ser alguna mejora Algún objeto Que aún no tenga Oh momento Ups Bueno Ha resultado efectivo Le acabo de quemar El escudo Tengo que quemar A los tíos del escudo Ahora lo sé Pero el escudo de fuego La verdad es que Bastante Impresionante Comparado con el Escudo de fuego O sea Con el cetro de fuego Del linto de paz Mejorado Seguro que tiene que liar La parda Y ya que estoy Que siempre se me olvida Como a los maimais Realmente no los oigo Voy a empezar A estamparme Con todos los árboles Que vea A ver El cementerio Debería estar por Uuuu Dampe oscuro Guau tío Tienes que empezar A tomar el sol Se te ha empezado A poner la piel azul Eso ya no es bueno Anda y aquí hay otro maimai Mira tú que bien Va a ser un viaje productivo hoy En esta zona tan pequeña ¿Cuántos maimais Se supone que hay? Maimais Uno O sea había dos He encontrado ya uno Me falta otro maimai Puedo completar una zona Este era Este era El sitio Donde se podía Esto era Lo que tenía que levantar Para entrar a la zona oculta Para conseguir No recuerdo Qué cosa en el linto de paz Va a ser Lo mismo Lo que voy a tener que levantar Definitivamente Pero quiero hablar Con el falso Dampe Solamente por curiosidad Voy a activar al negapato Pero no te emociones Mucho negapato Que ya digo Que no me fío de ti No No voy a guardar No Esta vez Me da igual que Llego un rato jugando No voy a descansar tampoco Todo lo que digas tú negapato Voy a hacer lo contrario Si es que está claro Pero Dampe Eh ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Te llamas Dampe si quiera? ¿Se llama Dampe? Es el fantasma De Dampe Ya decía yo Que tenía mal color Esto es el futuro Definitivamente Oye tú ¿Puedes verme? Hace mucho tiempo Que nadie me dirige la palabra Diez años Lo menos O son veinte Treinta Ese es el giro del guión El link to the past Se viajaba entre dimensiones Y en el link Entre mundos Se viaja en el tiempo ¿Es esa la trama? O simplemente Su versión alternativa Que está muerta Pero vamos a pensar Que estamos en el futuro Bueno El caso es que hace mucho tiempo Que no hablo con nadie Yo era el sepulturero De este cementerio Pero ya no quedan tumbas Además tengo la sensación De que aparte de guardar las tumbas Estaba protegiendo Algo más importante En cualquier caso Ahora no es más Que un bonito recuerdo Interesante ¿Es Dampe? Tal vez Tal vez sea solamente Su versión alternativa Pero gracias Dampe Es definitivamente un fantasma Negapato Estate quieto Que no pienso yo Pero Tenía que ser aquí Tenía que ser Esta era la tumba Que había que mover En el juego Pues me parece Que necesito el mechero No me ilumina Como pensaba Tener Tener el cetro de fuego Pero aquí tiene que haber Alguna emboscada de enemigos Y el objeto Uh Que está ahí De hecho Esta sala No es extrañamente Exactamente igual Esta sala Es exactamente igual Que donde conseguías El mechero Por primera vez Así que ¿Qué objeto puede ser? ¿Será el mechero mejorado? Ha merecido la pena Ha merecido totalmente la pena Magnífico Pero vamos Que Tengo que llegar desde aquí Supongo que Al cofre este Misterioso gigante Wow Esto ya lo he vivido Estamos en el puñetero Primer Estamos al principio Del juego otra vez ¿Qué pasa? Solo que hay murciégalos En lugar de ratas Pero vamos Que lo mismo Esto es demasiado igual Han quitado Las Las zonas Para poder andar Pero vamos Que puedo ir Por las paredes Metido ahora Uh Cofre gratis Cinco rupias Vamos mejorando En el siguiente A lo mejor hay veinte Y todo Poco a poco Estamos sacando beneficios Esto es más grande Es ligeramente más grande Yo creo Au Y menos iluminado Han quitado Todas las antorchas Pero todas Todas Anda Esta puerta No la había visto Creo que había Dinero O algo dentro Vale Ahora sí que voy Directamente al final Quiero ver Voy a coger la llave Y voy a abrir la puerta Pero esto me tiene que llevar Había No recuerdo El link to the pass En esta zona No recuerdo exactamente Que había Veinte rupias Vaya Nunca lo hubiera imaginado Ahora vamos a hacer Lo que había que hacer Y ya que estoy Voy a seguir metido En las paredes Por si hubiera Alguna cosa más Pero me parece que no Tal vez lo haya Pero me he quedado sin fuste No voy a volver a subir A ver esto ¿Dónde me lleva? Coñete los ojos Nada Venid Yo me voy a quedar aquí Mira Ay Me pica ¿Ya? ¿Os habéis cansado de recibir? Mira Veinte rupias cada uno He sacado mucho más Matando a estos tres enemigos Que lo que saqué En toda la parte De antes Con los cofres Era a la izquierda En el juego original Era a la derecha En este juego Era a la izquierda Va a volver a ser A la derecha Va a haber cambiado Mundo alternativo Palanca alternativa Mira Si es que no falla Pero Solamente porque sí Voy a activar Lo otro también Serpientes Como el juego original Las mato Me pueden dar dinero O vida Que me falta O incluso Quitármela Pero a estas alturas Del juego Seis serpientes Me van a hacer muchísimo Mira Paso de vosotras Loco de la vida Vale He llegado aquí Y me dan esto El cuarto mineral maestro Está aquí ¿Qué había? ¿Qué había aquí En el juego original? Pero tengo todos Los minerales maestros Pues esto va a venir bien Me va a venir bastante bien Además Si la espada La van a hacer amarilla Como hicieron la espada En el Link to the past Me queda a juego Con el traje azul O sea que Estupendo A ver Tu quédate el escudo Ay Que te pego con el mechero Sole Me cago en todo Podría cambiar Al cetro de fuego Pero cuesta demasiado trabajo Bueno Tal vez Tal vez lo cambie Se ha acabado La tontería Supongo que con el boomerang O con el gancho También se les puede quitar El escudo Pero oye Me acostumbro a hacerlo De una manera Y ahora Evidentemente Ya no puedo cambiar La forma de hacerlo Y puedo volar Puedo volar A veces me acuerdo Hola Que raro Ha tardado en salirlo De donde quiero ir A la fragua Por favor Mira como estás dejando El pobre escobito A este paso Tendré que jubilarlo Y dárselo a mi abuela Bueno Supongo que eso también Quiere decir que Te estás esforzando No En realidad no me estoy esforzando Lo que quiero decir Es que soy muy vago Para andar Prefiero Prefiero que me lleves Pero que digo yo Que dejes de comunicarte conmigo Que no me interesa Lo que me vendes Vale Tengo todos los minerales ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Con el culo torcido Que si yo también Pensaba que estaría dentro De un templo Pensaba que conseguiría Algún objeto o algo Vaya me he emocionado Resulta que no tenemos El mineral maestro necesario Si tuviera podría Mejorarte la spa Eh vaya Si digo lo tengo Mi madre ¿Eso qué llevas? Eso Eso Efectivamente es un traje azul Es que me ha dado envidia Que he visto que todo el mundo Vestía de azul aquí Y quería integrarme en el grupo Pero También tengo el mineral Efectivamente Con ese mineral maestro Podré reforzar tu spa En un periquete Venga chaval Me dejas que lo haga Por favor Pero No me la robes Que aquí soy Estos unos desgraciados Que la ciudad de los Que tenéis la ciudad De los ladrones al ladito Se pega Que tú no te quejes Ahí plantado Sin hacer nada Que por fin volvemos A tener trabajo Tenemos que conseguir Que la espada de este crío Sala más resistente Echa una mano Por fin Que bien Me ponga pero ya Mira el enanito Como se lo pasa Voy a demostrarte Que soy el mejor Herrero del mundo Dame un momento Y ya verás Sigo pensando Que es el mismo tío Del otro mundo ¿Qué te parece Mocoso? Es definitivamente Dorada Perfecto Voy superconjuntado Estupendo Has conseguido La espada maestra Mejorada del infierno 3000 Ahora es un arma Digna del más Valoroso de los héroes Porque antes La espada maestra No lo era Fíjate que cosas ¿Qué te parece? ¿Soy el mejor o no? Efectivamente Esta espada Es la más poderosa Que existe Hazme caso No habrá quien se meta Contigo Intentar pasar el diálogo Vaya Todos los días Tienes una oportunidad De volver a trabajar Y te lo digo a ti Gracias chaval Dame una pieza de corazón O algo Que creo que me falta una ¿No? Una lástima Vaya Pues estás trabajando ahora No te quejabas Gracias jefe Que vuelva a estar Tiene energía y seguridad En sí mismo Y todo te lo debemos a ti Te garantizo Que esta es la espada La más fuerte del mundo También Quería decirte otra cosa Bueno Es que Gracias por haberme dado La oportunidad De trabajar en esto Ala ya está Ya lo he dicho Lo que me enamoro de él Fue su perseverancia Y amor por su trabajo Y gracias a ti He vuelto a enamorar Al fin Al final sí Que va a merecer la pena Ayudar a los demás Vale Bien Supongo Pero tengo la espada Dorada Y eso es bueno Uh Creo que tiene más rango Aunque parece que tarda más En hacer el ataque Impresión que me debe dar a mí Estupendo Pues Con esto a lo mejor Hasta puedo matar A los puñeteros Madre mía Uno Dos Cinco veces Le tengo que atacar Todavía a los activistas De Greenpeace O sea No está mal Pero necesitamos Un camión De estos De los antidisturbios Con una manguera Para mantenernos alejados En todo momento Porque aún así Cuesta De los co-pasta De los co-pastor De los co-pastor De los co-pastor Gracias.